Y de ahí seguimos con Boca. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Esta es Jimena Barón, que anoche debutó como cantante de la Barón Band. Bueno, ¿qué pasó? No fue el Barón, el otro, Daniel Osvaldo. No apareció en el recital, lo que alimenta para la gente del espectáculo, del mundillo artístico, la suposición de que están separados, de que hay una crisis en la pareja entre Jimena Barón, la actriz, y el delantero de Boca, que tiene ganas de quedarse en Boca ahora, de Daniel Osvaldo. ¿Cómo cantó? ¿Cómo cantó? Canto bien, bien. ¿Quiere que la escuchemos un ratito? Esa sección viernes está, ¿no? ¿O quiere que la tapemos, Juan? No, lo estoy escuchando. Usted es el especialista, hoy tiene todo. Hoy tengo todo, me faltaron los tatuajes. Yo te voy a decir una cosa, Migue canta bien, te aviso. No, 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 no Gracias.